Hoy es el día de, bueno, hoy es No Bra Day o el día mundial de no usar brasier. ¡Yay! ¡Para las chicas! Y no sé si algunos chicos, pero mayoritariamente chicas. Un día en el que te liberas de esa pieza de vestir, sin importar el lugar de donde vayas. ¡Quítatela! ¡Qué bien se siente! ¡Ay, sí! Solo a una mujer que se quite ese brasier, ¿entiendes? Entiendes. Esta fecha tiene una connotación muy significativa, ya que es una propuesta dirigida a las mujeres a no usar sujetador durante este día. Como una manera de concienciar, concienciar a la población femenina a nivel mundial sobre el cáncer de mama. ¡Oh! ¿De ahí qué nace? Ok. Muchas mujeres consideran que el sostén es una prenda incómoda. El no usar sujetador representa una sensación única de comodidad y libertad. Claro está que depende del gusto y la decisión de cada mujer en utilizar estas prendas femeninas. Está bien, de acuerdo. Hasta la Primera Guerra Mundial se utilizaban los corsés como prendas interiores de las mujeres occidentales, a pesar del daño que les pudiera ocasionar tener esta pieza tan apretada. ¡Qué pena, eh! ¿Te acuerdas Rose and Titanic? ¡Ra! ¡Ra! ¡Vamos! ¡Repira! La fabricación de corsés requería una cierta cantidad de metal, y por eso en el 1917 la Junta de Industrias de Guerra de los Estados Unidos pidió lo siguiente. ¡Atención, mujeres estadounidenses que quieren que ganemos la guerra! Pueden unirse a esta batalla de una manera muy sencilla. No tienen que entrenar, ni pelear, simplemente dejen de comprar corsés. De esta forma tendremos alrededor de 28,000 toneladas de aceros. Muchas gracias. ¿Es en serio? ¿Será verdad? Yo me lo creo 100%, porque hay muchos cerdos que se utilizan un corsé y la guerra escasez en su mayoría. ¡Guau! Porque hay una redirección de recursos. Diego y yo, Félix, también. Claro. Aparte de esta razón que mencionamos, los corsés empezaron a resaltar bastante incómodos para que las mujeres trabajen, por ejemplo, en fábricas, por lo que se fue eliminando su uso. Ok, gracias. Hasta que en el 1914, una mujer estadounidense llamada Mary Phelps Jacobs cambió la historia cuando quería ponerse un vestido para una fiesta. Me encanta tu vestido. Te va a hacer la sensación de la noche, pero tú no vas a ponerte nada debajo de ese escote. Mira, eso mismo estaba pensando yo. Dame esos pañuelos que están ahí de seda. Aquí tienes. Ok. Y ahora necesito como, no sé, un tipo de alambre. Bueno, yo tengo este cordel. Pásamelo, pásamelo. Ok, eso funciona perfecto. ¡Uf! Ahora le amarro este listón y listo. Te prestéito el nuevo sostén. ¡Guau! Pero eso está increíble. ¡Ay, hazme una a mí también! ¡No! ¡Que fue esa bárbara! ¡No! Mari logró dar el gran paso, ya que a muchas le gustó la idea y para el 3 de noviembre de 1914, patentar el Backlash Brass Ears. ¡Wow! Con el tiempo, Mari decidió vender su negocio y patente a la Warner Brothers Corset Company por $1,500 dólares de la época, obviamente. Y luego, Warner Brothers Corset ganó millones de dólares. ¡Uf! ¡Claro que ya! Con los años han creado muchísimas versiones de esos tenes que facilitan la comodidad de las mujeres, aunque últimamente está más de moda ser libre y dejarse llevar por el movimiento Free the Nipple. ¡Yeah! ¡Frea! Hoy, Día Mundial del Brasier, celébralo dejando esta pieza en tu casa. ¡Ya verás lo libre que te sentirás! ¡Full! Hay muchos países donde ya ni eso ni se ve. En Europa, casi todas las mujeres. Yo sé, pero aquí me imagino que desafortunadamente puede ser un poco incómodo para las mujeres, porque si ya muchos hombres en sí piropean a mujeres de forma... No sé si la palabra es piropear. O faltarles respeto. Como que me... O enfocarse demasiado en el sexo. ¿Entiendes? Yo no sé si los muchachos... Tú sabes. Ahora, también es cierto que hay muchas mujeres... Pero también uno debería limitarse por lo demás. Hay mujeres que sí se les hace cómodo el usar brasier por el hecho de que tienen senos muy grandes. Y ese peso les incomoda incluso hasta la espalda. Entonces necesitan tener como una cierta postura, un apoyo, un soporte... Sí. Que les ayude como a manejarse mejor. Y también porque muchas tienen miedo de que al no usarlo, la gravedad, con el tiempo, haga que todo quede en el piso. La estética, la estética. Entonces es una forma de mantenerlos como bien ubicaditos y posicionaditos. La cuestión es que, de mi parte, lo que estoy... No estoy de acuerdo con las varillas. Esa vaina... O contorturarte por simplemente... ¿Para qué? Exacto. Pasa trabajo, está incómoda, o sea... Y yo con mi par de limoncitos, la verdad es que ni siquiera necesito usarlos. Pero pasa entonces lo que dice Rick, que como quiera llaman la atención. La gente se pone a ver y dice, ay, pero yo no estoy usando brasier. Uy, uy. Sí, tal vez en un país, cuando uno viaja, que tú sabes que los hombres son más respetuosos y ya no le dan tanta mente. Exacto, que ya es natural. Uno se siente más libre como mujer de ya, sea natural y ya. Totalmente. Chau, brother. Así es, bueno, señores, cuando regresemos, viene ahí el feeling of song. ¡Ay, qué difícil! Y dice, un video musical que nunca voy a olvidar es... ¡Uy, demasiado! ¿Se podrá ver el video? ¿O solamente vamos a escuchar la música? ¿Eh? Se está averiguando eso. Se está averiguando eso. Pero mientras tanto, ve apuntando el número 809-338-1033 por si quieres compartir con nosotros ese video musical que nunca se te ha olvidado. O si quieres escribir en nuestra red social a TMB-1033 y shout-out también a la red social de la 1033-FM. ¡Sí! ¡Buen contenido! ¡Shout-out! ¿Qué tanto? Buena música. Y seguimos en nuestras redes con Soy Juaco, que dice que un video que nunca va a olvidar es... Es Baby, One More Time, The Great Neal Board. ¡100%! ¡Hola, gente! ¡Wow! Esa coreografía, ¿eh? ¡Woo!